Que es la que corío, hoy en Atavitv voy a estar recomendándoles tres series que están bien buenas en Netflix So, la primera serie que les voy a recomendar que vean es The Witcher The Witcher ya lleva creo que dos semanas o tres Es basada en la novela, no en el juego, mucha gente sabe que es de un videojuego Que está bastante parecido también La serie es protagonizada por Henry Campbell, que es el que hace de Superman Mucha gente le tripea a eso, que quieren ver a este actor fuera de lo que es de Superman La serie tiene ocho capítulos y todos los episodios son alrededor de una hora Esta serie tiene mucho potencial, Netflix quiere convertirla en lo que sería la próxima Game of Thrones Por decirlo así, tiene esa temática Si te gustó Game of Thrones, esta te va a gustar La serie tiene un fallo en cuestión de que ellos van mucho de presente a pasado, presente a pasado, presente a pasado Pero no te explican eso o no te hacen algo para que tu mente diga Ah ok estoy en el pasado, ah ok estoy en el presente So, yo creo que eso es algo que tienen que trabajar o que a lo mejor ya para los próximos seasons Pues ya te hicieron todo el background story, te dieron el desarrollo de los personajes Y aquí será más centrado para la historia So, es un poco lento por la cuestión de que están desarrollando los personajes Te los estaban presentando y te estaban preparando para lo que me imagino que están planificando para próximos seasons Pero aún así la serie está buenísima, tiene de todo Definitivamente si fuiste fanático de Game of Thrones deberías de verla Si no la has visto, pues te va a gustar y te la he recomendado La segunda serie que te voy a recomendar es The Messiah The Messiah es una serie que de verdad me pareció bien interesante Es como si tratara de esta cuestión de que el mesías llega en la actualidad Ahora en el mundo en que vivimos Y trata sobre esta persona que logra movilizar un montón de masa Y un montón de gente lo empieza a seguir Entonces se convierte en el target de todas las agencias de gobierno El FBI, el CIA Y se pone bien interesante Eso te crea esta incógnita de tú tener esa duda De si será real o no será real Pero a través de la serie vas pensando Hay veces que piensas que sí, que puede ser que sea cierto Pero hay otras veces que piensas que a lo mejor es un fake Entonces la serie está bien interesante Tiene acción, tiene buena drama, buen desarrollo Y está súper bien firmada So, si están buscando que ver, vean esta serie La serie de Messiah ya tiene 10 episodios Alrededor de una hora cada episodio Y la tercera serie que te vamos a recomendar es La serie de Drácula La serie de Drácula a mí me pareció súper interesante No es un orín histórico como tal Yo pensé que iba a ser un orín histórico explicándome sobre la serie En cuestión a, ¿verdad? Como explicándome sobre el personaje De dónde sale, cómo fue que se le empezó Pero la serie no es eso La serie gira más en torno a O sea, ¿por qué él es Drácula? ¿Por qué él es el mejor vampiro? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? Pero no te dan tantos detalles de dónde nació y eso La serie tiene solamente 3 episodios Cada episodio dura una hora y media Eso es como una película bien larga Pero tiene un buen desarrollo De lo que es el personaje de Drácula Si van a otros personajes icónicos desde ese universo Como Van Helsing No sale en la serie Pero está por ahí su bloodline, como quien dice La serie es un poco morbosa Pero de la manera en que te presentan los poderes Y las habilidades de Drácula A mí me pareció súper interesante Y como te explican los mitos Y los miedos de él Y todas estas cuestiones que han pasado A través de la historia de lo que son los vampiros Eso ya Pero si eres fanático de los vampiros Tienes que ver esta serie Ahí está mi gente Esas son las 3 series que te estamos recomendando Aquí en Atavitv Para que puedas ver ahora mismo en Netflix Si te gustó este video Dale like y share Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes Como Atavitv Facebook, Instagram y Youtube Hasta la próxima, querida